Bueno, pues lo que se temía podría resultar que fuera cierto. El culpable de la detección de Kake Minuesa resulta que podría ser aquí el amigo de Podemos, Monedero. Fuentes cercanas al equipo de Corina Machado filtran que quien dio el aviso a las fuerzas bolivarianas fue Juan Carlos Monedero. Miembros de la posición de Corina confirman la asistencia de audios grabados donde se revela la filtración por parte de Monedero de que Kake Minuesa viajaría a Venezuela con un equipo de hoy diario. Seres problemas podría afrontar el de Podemos si llegan a manos de la justicia esas pruebas. Recordemos que Monedero hace poco se fue a Venezuela a darse el baile más ridículo de la historia y aún sigue en teoría de durismo. Y sin contar lo activo que lleva días en redes haciendo halagos del régimen de Maduro. Incluso un zasca de Michavila por difundir bulos. Esperemos que llegue de una pieza Kake, si no de lo contrario habría varios culpables, no solo Monedero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!